¿Qué es Cronix? Después de 14 años de vida institucional, Cronix se proyecta al mundo como la más importante empresa en servicios de telesalud y telemedicina. Nuestro objetivo es proporcionar estos servicios con tecnología de punta para resolver problemas de salud de la población las 24 horas al día, de forma masiva y a bajo costo. Gracias por confiar en nosotros. Gracias.